Z-Z-Z-PX Music Entertainment Aspid Yo de Aspid se te acabaron las opciones ¿Quieres sex, tu dinero, soluciones? ¿Quieres follar conmigo? Pues te doy opciones ¿Sabes que cuesto caro, digyal, menem, ben? Si no tienes dinero, semana y yen No tofoseca, tramadol, nace y uno de ¿Quieres mi cuerpo, digyal, yo toca pe? Si no hay dinero, digyal, no te voy a ver Dangal de let, mi calé Pero es fea, no sé por qué Encima conmigo ella quiere sex Pero sin dinero no voy a ceder Yo de Aspid, Aspid Si esperas que a mí me vas a tener Yo de Aspid, Aspid Sexo conmigo, girl, no te Yo de Aspid, Aspid Si esperas que a mí me vas a tener Yo de Aspid, Aspid Sexo conmigo, girl, no te Me dejas loco como un animal Babies como tú me hieren, como tú no hay más No es porque seas la hija de tal Pero no tienes idea de lo que yo soy capaz Cambio de sonido Intenta que ser chovanda, no es mi recorrido Yo de Aspid, ya se sale por sonidos Hasta Farigal en mi mundo con colidos Si te fijas no virginidad Por debajo no se quejan por la identidad Si te fijas no virginidad Por debajo no se quejan por la identidad Dande al de let mi calé Pero es fea, no sé por qué Encima conmigo ella quiere sex Pero sin dinero no voy a ceder Yo de Aspid, Aspid Si esperas que a mí me vas a tener Yo de Aspid, Aspid Sexo conmigo, girl, no te Yo de Aspid, Aspid Si esperas que a mí me vas a tener Yo de Aspid, Aspid Sexo conmigo, girl, no te Insight matinal, son dos conmigo Corrid en el cuema, que más sheki No preguntes why, si él se siente play Desde Santa, clima, bro, el maniaca Que enviarás a razones por las que digo No connection, condenazo Aspid everywhere you wanna go, you love Ya no decides mozo, many niggas acechando Ya quieren comerte dos High level, leaving topsy, wow, a better give me, bro Ya no confunda los instintos Eso recodócelo Adecuadamente se luce la ignatye Mister Musa, la G mantiene el control Ya no te fijes en cosas que te propone Intenta salvarse con todo tipo de soluciones Grande Alba es mi calé Pero es fea, no sé por qué Encima conmigo ella quiere sexo Pero sin dinero es fea, pero sin dinero no voy a ceder You there, I spit, I spit, si esperas que a mí me vas a tener You there, I spit, I spit, sexo conmigo girl and no day You there, I spit, I spit, I spit, I spit, si esperas que a mí me vas a tener You there, I spit, I spit, I spit, canso conmigo girl and no day Grande Alba es mi calé, pero es fea, no sé por qué Encima conmigo ella quiere sexo, pero sin dinero no voy a ceder You there, I spit, 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 I spit